... ... ... ... ... ... ... ... ... La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. La historia de mi música, ayokake, mamonioso, manzallado en la pongo. ¡Gracias! 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 Núgó wapi Pamba tena Son una terecha candaku Nazalina pasi Mba hoyo Bayoku nunga kawa ipai na ipai Son wayoku kuta boye Batu niliposo Nani mutasala kabinu Sokotolubia te visumoko Bangu bazali kukamwa Bazali kukamwa natina nini Pamba te muntumuindu asia mesalina ye Ne basalila ye Ye mokupatia bongisa mwaye te Muntumuindu akoku kusala musala Ye mokote soko Muninga asali ya ngote Orke bisu ne tu zani ima a janzame Nika mwango bongu 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 Meme mene bisu yango ette Ti ya muna katsele mokanda bumoye I zani de kouvert Bangu kona bisu ba yiba ki nzambi malam Mba munde le baye Meme mene bisu mokanda moye Bisu I zanaka transmission Yandegi mousous Bangu kona bisu wa yiba ki nzambi Peza solo solo Bazali kukubonde la ye makase Bazali kibatu ya solo ya mimeko Bandima ki nzambi Ndengi Ndengi Bangu wa yibila ka ye Mundele a ye Ate yibisu Temoyage na ye mokanda mounen Aya koulou wala bisu ette Me vino yasol Lombo yibin zambi kasi Talanano Teko mona kande ba vide beli izadi Malamde bo komble ba vide wana Ndengi 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 Moko wa zara ka pa personu vissatu Hey Bangu kona bisu Réaction Bangu Zara ka Très vive Rapide Pama te bangu Muna kete Hey Bato yo Baye ku bongo la makamu na vissu Pate Kibu sa nan zambi na vissu Me Ndengi Baza koulimu lengo Pama te wana baza laki Peza ba ti Ndengi Ndengi Lubaki Moko ye So bukya Ndengi Mobywa Bongo la bapakano Bakuma bandimi Kya sol Lubapakano Bakuma kama bandimi Ndengi Batata na bisu Ba yambaka Likamwana Basara ka ndengi Wana Eti na manaka Bangu Bandimi Ba jui Batissimo Eh bien Ba mbusu Bakuma te Ba mbusu Bakuma Pasel Ba mbusu Bakuma Selu Na 1921 Ndengi Tumibili Angu Les 6 Avril Ndengi Apresip Ndengi So lundakisa Ndengi Angu Yoko Moko Nakati Nabongowi Ndengi 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 Bapona Y la iglesia de los Monsenales yon zali nzambia bandekona yomibale milamna aron yonde nzambia bango bango de bazali nzambia bana israel to tanga kayangona katil muka na mabumoi eh tanga bangkana na manguma yosu basiwa hibi yango kasi okombovinga nzambia wapi mwanyete pwana nini to se to mesanine to shwakaba hoyo yabaninga nako yon zali nako na visu kasi muti yosu ukulekawa atalanda kwa kitoko kasi tana nda nengi yangu yukumi kasi tako sara kate pambate to sito mesanine na visu kubanda kasalte soko okena putu okena kukuta na babala nyon sutu ya kitoko bandaku nyon sutu ya kitoko moutu na moutu isi kaya pwanda ka yofuwa bongvisa yon sutu ya kitoko kasi ebien pasi kwa yon sutu ya kitoko La Biblia. 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 La Biblia.